Amigos, hoy me despido de mi caballito lindo el faraón, mi amigo paisano, potosino, es el que se lo lleva, ahí lo tienen, de paso anunciamos su negocio, ellos ponen pasto artificial, pero se está llevando un buen caballito amigo, y lloritas, opa, se cayó, no se cayó, no se cayó, bye faraón. Es el último día, que el faraón está conmigo, es el último día que lo vamos a montar, no yo creo que es el último día que lo montamos. Pechocha no te vayas, pechocha no, pechocha amigos, también compraron a la pechocha, se enamoraron de ella y se va, no pechocha no, a la pechocha no. Amigos, vamos a hacer una carnita aquí con nuestros amigos potosinos, vamos que la Mayris me va a matar, no le hace, salude a la señorita, la dueña de todo, ahí está su esposo, ¿se la va a llevar? Sí señor, ya va para arriba. Hijo de la Mayris, más vale, hijo de la chingo. Me tenía que despedir yo también de la pechocha, ya se nos va, nos acompañó desde el 2014, 6 añitos, sí. Pero se va, se va una familia, se va una excelente familia, muy muy linda familia. Tienen tres niñas, ¿verdad? Con tres hermosas niñas que van a disfrutar. Sé que la van a disfrutar mucho y sé que va en buenas manos. Ay, pechocha, I'm so... I'm sorry, pechocha. Ya se va, mi amor, dale un besito. Dile adiós, pechocha. Dile, te voy a ir a visitar. Papi, say bye to pechocha. Say bye to pechocha, papi. She's leaving to another house. Ven. Go, say bye. Le vale un beso. He's going to take your... Yes. Oh no, pechocha. No, no, pechocha. La vamos a visitar, mi amor, ¿ok? She's leaving. Yeah, she's leaving. I just want you to say goodbye, muchacha. Be careful, papi. I just want you to say goodbye. Goodbye, muchacha. Yeah. También te despides del faraón. Bye, faraón. Solo una vez lo monté. ¿Cuántos meses lo tuve? Como cuatro meses, ¿no? Cuatro meses. Desde el verano. Pero se va a una buena casa, amigos. Sí. Lo van a tratar muy bien. Una familia muy hermosa. Este es un caballito muy bonito, de mucha energía, para correr, para cabalgar, para disfrutar. Y fue un placer tenerlo. Sí. Mi faraón, sí. ¿Dónde estás? La cara. Tirete. Ahí está. La comiendo. Gente, papi. I love you, pa. Te voy a visitar. ¿Eh? Se nos van dos caballitos. Pero it's okay. Goodbye. Bye, bye, Saladón. Bye, bye, Saladón. Mami, mami. Amigos, hoy este día despedimos a dos de nuestros caballitos y se los entregamos a una hermosa familia con tres hermosas niñas, la familia Hernández. Hay personas que ya están comentando que vendemos los caballos como si fueran perros. Y la realidad, amigos, es que un caballo es como casi un hijo. Los caballitos generan responsabilidad y nosotros en lugar de descuidarnos, pues mejor los entregamos a buenas manos, número uno, número dos. Y vamos a abrir espacio para nuevas yeguas, este, para fotografía, este, y bueno, también para, para crianza. Pero esta familia es una familia maravillosa de San Luis Potosí. Y usted, amiga, también. De San Diego, California. De San Diego, California. De hecho, tiene un negocio que más adelante se los vamos, este, a presentar de artificial, pasto, pasto artificial, ¿verdad? Pasto artificial. Sí, y muchísimas gracias. Sí. Yo quería venderles la suegra, pero suegra, se queda otra temporada. No tenemos una. ¡Ah! 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 ¡Tienen una! De modo, amigos. Ya no quieren más. No, ya, no. Pero, pues, gracias, amigos. Gracias. Aquí siempre van a tener su casa. Y yo sé que los caballitos van, van a estar muy bien. Y me van a estar más. Gracias. Hasta luego, amigos. Vamos a estar llorando. No llores, no llores. Amigos, así terminamos esta tarde, esta hermosa familia. José. José, su esposa. Oscar. ¿Eh? Miguel. Carlos. Eso, se llevan, se llevan al faraón y a la pechocha. Y esperemos que los disfruten y sabemos que van a estar en buenas manos. Igual. Tienen unas, tienen niñas hermosas que van a disfrutar de sus caballitos. Y usted, pues, de su faraón. Sí, sí, por supuesto. ¿Le va a cambiar nombre o va a seguir? El faraón está bonito. Sí, sí. 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 Ya luego usted se compra su faraona. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Vaya, amigos. Dios los bendiga. ¡Adiós! ¡Adiós! Amigos, por hipocresía, amigos. Yo no estoy contenta. Vamos. Dile adiós, Amalia. Dile adiós. ¡Mami! 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 Amigos. No, sí, no se crean. Sí me pegó, amigos. Los dos, pero especialmente la pechocha que la tuve muchos años. Mi mollo, amigos. ¡Gracias!